Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la 94.1, Rock and Pop. Estamos de regreso en Oh My Geek cuando son las 3.36 de la tarde, en este día miércoles, 22 de julio, en un capítulo 43 que se ilumina con dos invitadas, porque estas cosas pasan muy poco en este programa. Como es de tecnología, es difícil que vean mujeres, hay que reconocerlo, pero es por el poco incentivo que también hay en este tipo de temas por las mujeres. Lo hemos hablado acá y la semana pasada fue un ejemplo de eso, pero hoy también queremos hablar de innovación, queremos hablar de tecnología, y para eso está aquí a mi lado derecho, mi primera invitada, a Jimena Cazarejos, quien es directora ejecutiva de Fundación Teletón, y a Francisca Chacón, quien es la ganadora de la versión 2014 de la Innovatón, con su aplicación Rehab. ¿Lo dije bien? Rehab. Sí, muy bien. Ya. Bienvenidas a Oh My Geek, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Me alegro que puedan estar acá, porque vamos a hablar de un tema que particularmente a mí me interesa mucho, que es la Innovatón 2015, que se presentó hace poquito, se presentó el 14 de julio, y me gustaría que, Jimena, podrías introducir a la gente que está escuchando en este momento My Geek, ¿de qué se trata Innovatón? Bueno, es un concurso que creamos el año pasado, esta es la segunda versión que hacemos, como tú bien dices, la lanzamos el 14 de julio, y se trata de invitar básicamente a los jóvenes de todo el país, jóvenes y no tan jóvenes, que quieran innovar buscando soluciones para adaptar la vida de las personas con discapacidad. Y buscar adaptarse en múltiples plataformas, o sea, en múltiples versiones, puede ser en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, en el ámbito del ocio, del tiempo libre, en fin, lo que corresponda, accesibilidad, lo que se les ocurra a los jóvenes o a los no tan jóvenes que quieran innovar. Agarremos el ejemplo de la versión 2014 con Francisca, quien es parte de las creadoras de Rehab. Sí, así es. ¿De qué se trata Rehab, por ejemplo? Bueno, Rehab es un espacio de apoyo para las familias de niños con capacidades cognitivas diferentes, como el síndrome de Down y autismo. Perfecto. Y lo que hacemos, hacemos juegos de aprendizaje de actividades de la vida diaria, y estos juegos son para computadores y tablets. O sea, está disponible en múltiples plataformas. Así es. Es una aplicación para múltiples plataformas. Sí, está disponible en Google Play y se puede descargar desde la web. Ah, y es un producto tangible que alguien puede descargar hoy y puede utilizar sin ningún problema, de forma libre. Sí, ya empezamos, gracias al impulso de Innovatón, pudimos llevar a cabo la realización del producto y ya estamos a puertas listas de ya. Oye, Jiménez, cuéntame, ¿cómo lo tiene que hacer la gente para participar? Bueno, básicamente nosotros tenemos esto hasta el 11 de agosto, tienen que subirse a la página, tienen que subir su idea a la página web de Teletón, Innovatón. Nosotros el año pasado recibimos 400 ideas. De esas 400 ideas, después seleccionamos 40 y finalmente quedaron 3 ganadores, entre los que está Francisca. ¿Quiénes fueron los otros ganadores de la versión del año pasado? Lázaro X1, que es un motor que propulsa la velocidad en una silla de rueda mecánica. Son gente de Concepción y la otra es un diseño de la falta de un dedo pulgar. Eso lo hizo Camila y esta chiquilla está trabajando en la confección de esto con los internos de Colina 2, o sea que tiene una doble función. Y la idea es como... Inserción laboral, además de... Inserción laboral, aparte de, cierto, de esta innovación que ella desarrolló, que obviamente tiene una aplicación muy alta porque la incidencia de accidentes, de pérdidas del dedo pulgar es mayor de lo que nosotros suponíamos. Entonces esa es una aplicación que le sirve fundamentalmente no solo a personas que han nacido con una discapacidad, sino que a gente que ha perdido el dedo pulgar en un accidente. Estamos conversando con Jimena Casarejo, directora ejecutivo de Fundación Teletón y Francisca Chacone, quien es la ganadora de la versión 2014 de Innovatón. Esta innovación que estamos... este concurso se podría llamar. Es un concurso, es un concurso. Porque finalmente, ¿qué les pasó a los tres ganadores el año pasado? Ellos tuvieron una mentoría, en este caso los mentores son de la Mutual de Seguridad, que es nuestro auspiciador, de la Teletón. Y después cuando el concurso termine, cuando queden los tres clasificados, los tres ganadores, esos tres ganadores van a recibir un premio de 10 millones de pesos. Y con esos 10 millones de pesos pueden incubar el prototipo que diseñaron en Social Lab. Tres, cuatro meses y a partir de ahí ya se puede empezar a comercializar. Vamos a seguir conversando con Francisca, con Jimena. Queremos ir a la música primero. Quiero que me cuenten un poquito más sobre tu aplicación. Y por supuesto, ¿qué es lo que específicamente buscan? Además ya de decir tal cosa, tal cosa. ¿Qué les gustaría a ustedes como Fundación Teletón que la gente presentara? Para que también enfoquen su idea. Porque para qué estamos con cosas. Lo igual, lo bueno, que puedan presentar proyectos que en realidad tengan un potencial suficiente, aunque no queden, y que puedan desarrollar paralelamente. Porque hay un, yo insisto, con este tipo de concurso, la Capital Semilla, entre otras cosas, cuando uno lo desaniman un poquito, por así decirlo, cuando no queda o no gana, como que deja el proyecto ahí. Y debería ser todo lo contrario. Entonces me gustaría por eso también concentrar la idea. Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine y entrevistas. Oh My Geek, lo tiene todo y gratis. Estás en el capítulo 43 de Oh My Geek por el gran sonido de rock and pop. Y aquí a mi lado siguen, continúan mis invitadas de hoy. Jimena Casarejos, directora ejecutiva de Fundación Teletón. Y la señorita Francisca Chacón, ganadora de la versión 2014 de Innovatón con su aplicación Rehab. Antes de que hablemos de Rehab, sigamos conversando de Rehab. Hay un tema que estábamos conversando fuera de micrófono que es muy importante sobre Innovatón, que vuelvo a repetir. Es el primer concurso nacional de innovación para la discapacidad que se hace en nuestro país, en su segunda versión por supuesto, y que entrega tres fondos de Capital Semilla para proyectos. Y Rehab fue una aplicación que ganó el año pasado, una de las tres. Pero tú me comentabas, Jimena, que las aplicaciones son propias de quienes las presentan y Teletón no... Teletón no se queda con la propiedad del desarrollo. Ya, perfecto. La idea es que los mismos desarrolladores puedan innovar, hacer su emprendimiento y capitalizar desde lo que han desarrollado con nosotros y pueden venderla. ¿Cómo fue tu experiencia, Francisca, en ese aspecto? El concurso Innovatón es maravilloso. O sea, la oportunidad que nos entrega Teletón, no tan solo el concurso, pero interactuar con la institución de una manera distinta. Es decir, todo este tema de los mentores, de acercarse a la institución, de trabajar con los niños, con los profesionales, y sentir toda esta energía en cuanto a crear innovación en tecnología, es muy lindo. Y el proceso del concurso también, todas las etapas están muy bien pensadas. Y después todo lo que es ganar y el seguimiento que hay después también. O sea, yo el vínculo que tengo ahora con Teletón, con la fundación y con el instituto es maravilloso. Los conozco y hay un apoyo tremendo de parte de ellos para seguir adelante. Y eso también es un intangible que entrega el concurso, más allá del capital semilla, el reconocimiento de las instituciones, el vínculo. Que es muy lindo y es muy importante porque muestra en verdad que la dedicación que hay detrás de esto. ¿Cachai? Y la visión. ¿Tú particularmente, Francisca, que estudias? ¿Es profesional? Sí, yo me titulé el 2013. Y Rehab es mi tesis. Es mi tesis de diseñadora. ¿De diseñadora? Sí. O sea, ni siquiera tienes que ver algo con la salud. Nada, nada. Eso es un punto que yo quería destacar muy bien porque hay mucha gente que cree que para emprender necesita tener cierto nivel de conocimiento. Sobre todo con una aplicación móvil, no tienes que saber programar. O sea, al final es tener la idea, presentarla y después con la plata que te van a dar le pagan el programador para que la haga. Entonces, la invitación que yo quiero hacer personalmente sobre este proyecto que me parece muy bueno. Me gusta mucho que se pueda seguir haciendo y en su segunda versión tenga mayor difusión y cobertura para que la gente pueda participar del mismo. Y ya que las 400 ideas se dupliquen. Ojalá. Se dan 800 esta versión. Es eso. Es la idea. Jugársela, presentarla y tienen que entrar en innovatón.cl, si no me equivoco. Innovatón.cl. Y lo más importante es que no hay que salir a la calle a mirar cómo se mueven las personas discapacitadas. O sea, qué dificultades tienen. Hay que tener ganas de querer... Partiendo por el sistema de transporte público. Tal cual. Partiendo por ahí. Por ahí, por ahí. ¿Qué otras cosas que... Ahora, centrándonos en la idea, a ustedes como fundación, ¿qué les gustaría? A mí me parece que cosas de la vida cotidiana hay muchísimas. Ya. Sí. Porque para nosotros todo está dentro de lo posible, ¿no? Y hay mucha dificultad, mucha barrera para poder salir de tu casa. Desde que estás en tu casa, desde que empiezas a vestirte hasta que sales, hasta que tomas el transporte público, hasta que llegas al colegio, hasta que llegas eventualmente a una universidad, a un lugar de trabajo. O sea, hay un mundo ahí por desarrollar y por dar facilidades. Porque la verdad es que todas las barreras que existen todavía son muy altas. Entonces, la tecnología te permite, efectivamente, dar saltos bien importantes. Nosotros queremos que los jóvenes, efectivamente, participen en Teletón, conozcan, como dice la Francisca, desde otra perspectiva a la Teletón. No solo nosotros estamos pidiendo dinero para una campaña y para hacer rehabilitación de estos jóvenes que atendemos, que son 26.000 a lo largo de todo el país. Sino que, básicamente, nosotros queremos que la gente piense y se ponga en el lugar del otro y vea que nosotros estamos empeñados en sacar, en lograr la inclusión verdadera. Si nosotros no damos estos pasos, efectivamente, no empujamos mayormente para que los jóvenes, en este caso, sean espectadores de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros queremos que la gente se comprometa, que participe, que actúa, que se mueva y que proponga. Entonces, esta es una manera de hacerlo y como nosotros tenemos la certeza de que los jóvenes tienen múltiples intereses, lo que queremos es enfocarlos en esto a los que tienen el entusiasmo. Maravilloso discurso. Me quedó totalmente claro. La invitación está hecha. InnoBatom.cl para que puedan inscribirse en esta segunda versión de este concurso para buscar mejorar la calidad de la vida de los discapacitados. Así que me parece excelente. Francisca, muchas gracias por venir. Gracias a ti. La aplicación se puede descargar. La invitación está hecha. ¿Está en Android y en iOS? iOS en un mes más. ¿En un mes más? Sí. Ya, ¿en Android está disponible? Sí. ¿Y se puede descargar? Sí. Rehab, R-E-H-A-P-P. Maravilloso. Así que la gente que quiera probarla por último va a ir descubriendo, obteniendo, ideas para presentar para la InnoBatom, les sirve ahí de ejemplo. Lo más importante, yo quería reiterar que el 11 de agosto termina el deadline, la fecha límica. El deadline para entregar las ideas y en octubre finales nosotros vamos a dar a conocer a los ganadores. Y lo último es que quería recordarles que nosotros vamos a hacer Teletón este año el 27 y el 28 de noviembre. Opa, importante. Para que nos acompañen. Importante. Así que ya no hay pretextos políticos ni nada por medio de que hay votaciones. No, no, no. Hay Teletón. Aquí hay Teletón y hay que sumarse de la mejor manera. Excelente. Gracias, Jimena, por venir. Directora ejecutiva de Fundación Teletón y a Francisca Chacón, quien es la ganadora de la versión 2014 de este hermoso concurso. Muchas gracias. Gracias. Son las 3.51, me queda muy poco tiempo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ir a la música. Y la buena música. Nacional, jepe, que fue destacado de hecho por la BBC como uno de los mejores exponentes del pop chileno. Mira tú, Ángel, ahí viene este cabra, Daniel. Ahí tomando 11, desayuno una vez me lo pillé en Provencia. Bomba chaya, ya volvemos con más o más geek. Hace tiempo que busqué y nunca he...